Estados Unidos, un hecho insólito se presentó cuando un papá compartió varias fotos alimentando con el pecho a su bebé recién nacido, y esto lo pudo realizar mediante un sistema de enfermería suplementaria, SNS, improvisado, que permitió que fuera capaz de amamantar a su hija. Esta familia reside en Wisconsin en donde se realizó la publicación del hombre que menciona la imposibilidad de su esposa para poder realizar la lactancia, ante las complicaciones que se habían presentado de su parto. Esta enfermera hizo una oferta épica y tuve la suerte de tener un pezón falso, escribió, soy el primero en amamantar a mi bebé, publicó Maximilian Neubauer en Facebook. La publicación se viralizó y tuvo más de 19.000, me gusta. Sibyl Martin de Neji, una enfermera registrada en el Dorx County Medical Center, fue la que ofreció la oportunidad a Neubauer. Le dijo a los medios de información que había ofrecido la opción de SNS a otros padres en el pasado, pero nadie la había aceptado. Antes de que esto se volviera viral, le dije a Maximilian que este fue el momento coolmine de mi carrera, porque finalmente un padre dijo que sí. Creo que saltamos de emoción, externó. Max fue un compañero increíble en esto, siento que estaba igualmente emocionado de ser el primer papá en decir que sí, se nota que ama mucho a su familia. La publicación, que se ha compartido más de 30.000 veces, recibió comentarios de apoyo que ofrecen elementos tanto a Neubauer como a Martin de Neji, en que consiste este método. El sistema de enfermería suplementario es una opción para las madres que se ven obligadas a amamantar, pero en muchos casos es difícil lograrlo ante casos en donde se pueden presentar algún padecimiento posterior al parto. La especialista en lactancia BTH Greenman IBCLC de Lactancia con Amor explicó que un sistema de enfermería suplementario es un dispositivo de sonda para la lactancia, que permite a los padres sentir y compartir la cercanía de su bebé haciendo muchas cosas del contacto piel con piel. Se mencionó que los padres pueden optar por usar el dispositivo para aumentar la lactancia, inducir la lactancia, para mantener bebés con necesidades especiales en el pecho, alimentar bebés prematuros, para ayudar a las madres con bajo suministro de leche y como una herramienta de enseñanza para los bebés que les resulta difícil agarrarse al pecho. En esta nota, lactancia papá-bebé sistema enfermería suplementaría a amamantar hija.